Estábamos jugando un partido allá en Brasil, bueno, contra Internacional, y bueno, nos estaban cascoteando el rancho. Yo nunca estaba acostumbrado a discutir con él, y bueno, una pelota de un remate de afuera del área, que Gastón se tira, huele y la saca, pero bueno, yo pensé en ese momento con la cualidad que tenía Gastón, la agarraba así a esa pelota, entonces le dije de todo, lo insulté de lo mil maneras, ¿qué está haciendo cuando estamos jugando? Viste, cosas de partido en el momento. Cuando me dio cuenta tenía el tortazo acá, así que ahí nomás tenía que venir el córner. Y digo, bueno, la que se me viene en el vestuario, porque el oso ese es un animal, viste, en ese momento. Hubo algo más ahí en el vestuario, pero propio del fuego, de la calentura en el partido, quedó también, Gastón era así, y bueno, pero no dejamos de llevarnos bien. Un loco lindo, Gastón, siempre tirando para adelante, siempre positivo, por ahí se le salió la cadena, pero bueno.